¿Qué? ¿Ahora cómo estás? Estás plantada por tu historia acabada Y de frente a ti la enorme cuesta arriba Te sientes algo sola Sin nadie que se siente a escucharte Que comprenda tu situación No, te debes de rendir Y sigues siendo tú Persigue tu destino Pues todo ese dolor que está dentro Nunca debe interferir en tu camino Descubrirás así Que tu historia toda y cada minuto Pertenecen tan solo a ti Más si te has quedado tú Navegando sin razones En el mar de tus porqués Mira en ti Escucha el silencio Tu corazón te soplará las palabras Mira dentro de ti misma Y entonces prueba si alcanza ¿Dónde te lleva tu alma? Es difícil decidirse Que es lo correcto que debe hacerse Si se tiene la cabeza en otra parte Si se tiene la cabeza en otra parte Tu orgullo que te atrapa Las noches que el dolor te destapa Todo tu miedo a equivocarte Si te vuelves a sentir Persiguiendo las estrellas Nunca debes renunciar Cree en ti Escucha en silencio Tu corazón te curará las heridas Mira dentro de ti misma Y entonces prueba a volar Donde el dolor no te siga No te engañarás Si escuchas atenta Abre los brazos Si es posible que toques Cada mano Cada sueño Que quieras tener Cada uno de nosotros Te espera Con su corazón Oh no Hay una vez Que dudas Y que no sabes Prueba a escucharte Tu corazón Tu corazón Si que sabe Tu, 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 tu Tu corazón Si que sabe Tu corazón Si que sabe Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu corazón Gracias por ver el video 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 Marco se ha marchado para no volver Su banco está vacío Marco sigue en mí Le siento respirar Pienso que sigue aquí Ni la distancia enorme puede dividir Dos corazones y un solo latir Quizás si tú piensas en mí Si a nadie tú quieres hablar Si tú te escondes como yo Si huyes de todo y si te vas Pronto a la cama sin cenar Si aprietas fuerte contra ti La almohada y teches a llorar Si tú no sabes cuánto mal Te hará la soledad Na, 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 naqa na, na Miro en mi diario tu fotografía Con ojos de muchacho un poco tímido Le aprieto contra el pecho y me parece que Estás aquí entre inglés y matemáticas Tu padre y sus consejos que monotonía Por causa del trabajo y otras tonterías Te ha llevado lejos sin contar contigo Te ha dicho un día lo comprenderás Quizás si tú piensas en mí Con los amigos de veras Tratando solo de olvidar No es nada fácil la verdad En clase ya no puedo más Y por las tardes es peor No tengo ganas de estudiar Por ti mi pensamiento va Es imposible dividir así La vida de los dos Por eso espérame cariño mío Conserva la ilusión La soledad entre los dos Está en silencio en mi interior Esa inquietud de ver pasar así La vida sin tu amor Por eso espérame cariño mío Esto no puedes sostener Es imposible separar así La historia de los dos La soledad entre los dos Este silencio en mi interior Este silencio en mi interior Esa inquietud de ver pasar así La vida sin tu amor Por eso espérame cariño mío Por eso espérame cariño mío Esto no puedes sostener Es imposible separar así La historia de los dos La soledad Es imposible separar 하나 La soledad entre los dos La soledad entre los dos Por eso espérame cariño mío Es imposible aquí La soledad entre los dos Pu виде de la lideraz El compañero de montaje La soledad entre los dos Tú da un oeste Tu casa Grandobes Levant contexte La soledad entre el ingenio Orad No sólowicledas Identificar ¡Suscríbete al canal! 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 Como tú, como yo, es la espera en un teléfono, la aventura de lo illogico, la locura de lo magico, un veneno sin antidoto. La amargura de lo efímero, porque él se marchó, amores tan extraños que te hacen cínica, te hacen sonreír entre lágrimas. Cuántas páginas hipotéticas para no escribir las auténticas. Son amores que solo a nuestra edad se confunden en nuestros espíritus. Te interrogan y nunca te dejan ver si serán amor o placer. Y cuántas noches lloraré por él, cuántas veces volveré a leer, aquellas cartas que yo recibía, cuando mis pelas eran alegrías. Son amores esporádicos, pero en ti quedarán amores. Tan extraños que vienen y se van, que en tu corazón sobrevivirán. Son historias que siempre contarán sin saber si son de verdad. Son amores frágiles, prisioneros que confunden en nuestros espíritus. Son amores frágiles, prisioneros que siempre contarán sin saber si son de verdad. Son amores frágiles, prisioneros que viven negándose, escondiéndose, celosos. Ya sabía que no llegaría, esta vez me lo prometeré. Tengo ganas de un amor sincero, ya sin él. Marco se ha marchado para no volver. El tren de la mañana llega ya sin él. Es solo un corazón con alma de metal. En esa niebla gris que envuelve la ciudad, su banco está vacío, Marco sigue en mí. Le siento respirar, pienso que sigue aquí. Ni la distancia enorme puede dividir, dos corazones y un solo latir. Quizás si tú piensas en mí, si a nadie tú quieres hablar. Si tú te escondes como yo, si huyes de todo y si te vas pronto a la cama sin cenar. Si aprietas fuerte contra ti la almohada y te eches a llorar. Si tú no sabes cuánto mal te hará la soledad. Miro en mi diario tu fotografía con ojos de muchacho un poco tímido. La aprieto contra el pecho y me parece que estás aquí entre inglés y matemáticas. Tu padre y sus consejos que monotonia por causa del trabajo y otras tonterías. Te ha llevado lejos sin contar contigo, te ha dicho un día lo comprenderás. Quizás si tú piensas en mí con los amigos de veras. Tratando solo de olvidar, no es nada fácil la verdad. En clase ya no puedo más y por las tardes es peor. No tengo ganas de estudiar, por ti mi pensamiento va. Es imposible dividir así la vida de los dos. Por eso espérame cariño mío, conserva la ilusión. La soledad entre los dos está en silencio en mi interior. Esa inquietud debe pasar así la vida sin tu amor. Por eso espérame cariño mío, por eso espérame cariño. Por eso espérame cariño, por eso espérame cariño. Por eso espérame cariño, esto no puede suceder. Es imposible separar así la historia de los dos. La soledad entre los dos está en silencio en mi interior. Esa inquietud debe pasar así la vida sin tu amor. Por eso espérame cariño, por eso espérame cariño. Por eso espérame cariño, por eso espérame cariño, esto no puede suceder. Es imposible separar así la historia de los dos. La soledad entre los dos, la soledad. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video